Busco nerviosa su nombre Me deseo hablar contigo Por el silencio enseguida Sé que no soy bienvenida Hola, nunca más me dejes sola No puedo vivir sin ti Sé que me necesitas Lo mismo me pasa a mí Nunca más me dejes sola Marchemos de ahora aquí Suceda lo que suceda Yo quiero sentirme libre junto a ti Soy una mala influencia Dice siempre tu padre de mí Y tú eres un sinvergüenza Dice mi madre de ti ¿Por qué querrán separarnos? Si ellos fueron jóvenes también ¿Será que ya se olvidaron De sus locuras de ayer Hola Nunca más me dejes sola No puedo vivir sin ti Yo sé que me necesitas Lo mismo me pasa a mí Nunca más me dejes sola Marchémonos de aquí Suceda lo que suceda Yo quiero sentirme libre junto a ti Junto a ti Nunca más me dejes sola Nunca más me dejes sola Junto a vivir sin ti No puedo Yo sé que me necesitas No No Cuanto, qué pasa a mí Nunca más me dejes sola Nunca más me dejes sola Marchemos de ahora aquí No sé que qué suceda Yo quiero sentirme libre junto a ti Junto a ti ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 Nada lo que suceda, yo quiero sentirme libre Junto a ti, junto a ti